Bueno, hola, no sé muy bien cómo empezar a grabar este vídeo porque no lo quiero editar y no lo quiero volver a ver hasta que cumpla 25 años. Esto es como una especie de cápsula en el tiempo y me encantan las cápsulas del tiempo. Una vez hice una real cuando tenía creo que 14 años y salió mal porque desapareció. Pero espero que este vídeo y esta cápsula en el tiempo no desaparezca. Espero que YouTube siga existiendo cuando cumpla 25 años y que este canal siga existiendo. He decidido grabar este vídeo porque quiero no verlo de nuevo hasta el día de mi 25 cumpleaños. He querido hacerlo después de ver el vídeo de Dodi porque nunca me había imaginado a mí misma más allá de los 23 años y me da mucho miedo crecer y me da mucho miedo pensar en mí misma siendo adulta y tal. Pero el vídeo de Dodi realmente me ha hecho pensar que pueden pasar cosas guays cuando tenga 25 años y que no me tendría que dar tanto miedo el futuro. Pero bueno, me sigue dando miedo. Ahora mismo tengo 21 años, estoy viviendo en Lisboa, porque estoy estudiando un Erasmus aquí, estoy cursando el Erasmus aquí. Estoy en cuarto de carrera, estoy estudiando Sociología y Ciencias Políticas en medio de una pandemia mundial. Espero que para los 25 ya hayas acabado la carrera y no sé lo que estarás haciendo. Quizás estés estudiando otra cosa o quizás estés trabajando. Me gustaría mucho imaginarme a mí misma con 25 años vestida con traje, trabajando en algo súper guay y haciendo cosas importantes. Lo de la pandemia, espero que ya estés superado para entonces. Me siento muy feliz y muy afortunada y muy querida. Creo que tengo una familia maravillosa, unos amigos maravillosos. Y eso, me siento muy afortunada literalmente todos los días. Estoy en un estado mental mucho mejor que hace unos meses y cada noche me voy a dormir ilusionada con el día siguiente. Eso es verdad. Creo que pasé por unos meses un poco chungos este verano en mi estado mental, pero ahora mismo me siento extremadamente feliz y me siento muy bien. Estoy escribiendo. Sí, estoy escribiendo mucho últimamente. Espero que cuando tenga 25 años siga queriendo ser escritora. Ahora mismo he autopublicado un libro mío. Siguen llegándome mensajes positivos de la gente leyendo mío y eso me hace muy feliz. Y de hecho, pronto se va a poder leer otro libro mío. Pronto voy a publicar algo más. Y eso me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión que mis historias puedan leerse y que la gente que las necesite pueda leerlas. Espero que cuando tú veas este vídeo, espero que hayas publicado muchos libros más. Espero que, no sé, que hayas sacado Sabrina y Dakota, por favor. Esta es tu misión más importante. Tiene que salir Sabrina y Dakota, de verdad. Hazlo por Andrea, aunque sea. Esos libros tienen que salir. Espero que sigas escribiendo libros middle grade, sobre todo. Ahora mismo no estoy escribiendo ninguno middle grade, pero es como mi sueño ideal, es publicar libros middle grade. Así que espero que lo hayas conseguido. Espero que sigas escribiendo un montón. Y espero que sigas también con este canal de YouTube, por favor. Nunca me habría imaginado que YouTube me fuese a gustar tanto, pero me encanta, me encanta YouTube. Entonces, ojalá hayas continuado con el canal y con todos los proyectos. Ahora mismo el canal tiene 1700 suscriptores y me siento muy feliz por todos y cada uno de ellos, porque es que además son geniales. O sea, he conocido un montón de gente maravillosa, súper inteligente, súper guay y me lo paso muy bien teniendo estos suscriptores. Me dejan unos comentarios súper bonitos y que me hacen pensar y a veces hablo con algunos de mis suscriptores y los puedo hasta considerar amigos porque son fantásticos. Eso, en mi libreta hablaba de que ser escritora sigue siendo lo que más orgullosa me hace sentir de mí misma. Me siento muy orgullosa de mí misma en ese sentido. Me siento orgullosa porque escribir sigue siendo mi sueño y no me he rendido en los últimos años. A día de hoy he mandado creo que 14 propuestas de libros a editoriales y me han rechazado en 10. Entonces me hace muy feliz poder decir que no me he rendido nunca y espero no haberme rendido nunca tampoco ahora. Últimamente he estado viendo como frutos de mis esfuerzos. O sea, noto que por fin hay algunas cosas que me están empezando a salir bien y eso me hace muchísima ilusión. Y tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro y de que me lo cuentes. Ojalá hayan pasado muchas cosas guays y no sé, ojalá tenga más libros publicados y ojalá tenga un poco más claro qué quiero hacer con mi vida. Y no sé, yo creo que si ya tú del futuro ves este vídeo ya eso va a ser un logro en sí mismo porque significará que el canal sigue aquí, que YouTube sigue aquí y que sigo considerando y que sigo viva para empezar, que sigo viva, que YouTube sigue vivo, que el canal sigue vivo y que las cosas que me hacen ilusión ahora me siguen haciendo ilusión en el futuro. Eso ya es un logro. Pensar en eso ya sería un logro. Y eso es uno de los grandes logros que puedo decir que he conseguido, que es que las cosas que me hacían ilusión en el pasado me siguen haciendo ilusión ahora. No sé, eso mola un montón. Quiero saber dónde vives. ¿Vives en Valencia? ¿Vives fuera de España? Me encantaría que vivieses fuera de España. Pero al mismo tiempo me encantaría poder pasar mucho tiempo con mi familia. Entonces, ¿dónde vives? ¿Cómo están todos? Por favor, que estén todos bien. ¿En qué trabajas? ¿Trabajas en algo? ¿Estudias? ¿Tienes novio? ¿Tienes novia? O sea, por saberlo, estaría guay saberlo. Eso. No sé qué decir. No creo que vaya a decir nada más. Espero que te vaya todo muy bien. Te quiero mucho. Ay, esto es súper raro. Esto va a ser horrible subirlo porque no lo voy a poder editar. Nada, esto es todo lo que quería decir. El plan de hoy es ir a hacer la compra ahora después y después voy a estar trabajando en unos ensayos que tengo que entregar para clase. Mañana volvemos a estar en semi-cuarentena aquí en Lisboa. Lo que es una mierda. Pero bueno, tampoco pasa nada. O sea, todo es superable y realmente sigo estando en una posición muy buena. Y aunque mañana no vaya a poder salir de casa y me haría mucha ilusión poder salir de casa mañana, pues voy a salir de casa hoy, ahora mismo. Voy a dejar ya el vídeo porque me estoy empezando a sentir súper extraña. Y nada, eso. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!